...individual, la levanta en el área... ¡Gol! 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 ¡Gol de Bravos de Juárez! A los 86, Darío Lescano, el paraguayo, aparece para darle una velita de esperanza al conjunto fronterizo, Fabi Lescano a cortas distancias y este final se va a poner buenísimo. Mira, muy atrás defendiendo, hay cierta complicidad de Jesús Corona, no va bien a la pelota. Lescano me parece que se desentiende de la pelota. Aquí vamos a ver. Le da la espalda a la pelota y le termina pegando en la cabeza se mete en la portería. Me parece que este gol se lo merecía al conjunto de... Mira, él no ve la pelota. Sí. Y Corona no... Se pasa, no logra conectarla. Se pasa, mira. De acuerdo, llega de espaldas. Y el Cata Domínguez tampoco pudo hacer nada para evitar el gol. Y sí, coinciden.